Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Dan Schneider después de que saliera la serie documental Quiet On Set, donde los actores rompen el silencio de las agresiones y los abusos que vivieron, exponiendo a Dan Schneider. Veamos qué es lo que dice al respecto, pero especialmente qué es lo que refleja su cuerpo. Cuando dice disculpas, son sinceras, y hay algo más que no nos está diciendo, vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Pámonse Once. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller del lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo, y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con el análisis. Lo primero que le preguntan es, ¿cómo estás? Y podemos notar cómo genera una U invertida con sus labios. Básicamente lo que está haciendo es las comisuras de sus labios bajarlas, generando esta U invertida. Y esto básicamente es, voy a decir bien, pero mi cuerpo está expresando lo contrario, porque busco simplificar y restarle importancia. Básicamente este es un gesto también de desaprobación. Además de eso, vamos a notar cómo cierra los ojos. Esto se conoce como AD45 y es una barrera. Esta barrera lo que nos está indicando es un deseo de un bloqueo visual. Básicamente es, no quiero ver o no quiero enfrentarme hacia ese tema, hacia la situación, entonces me aíslo del problema o de la situación. Quiero alejarme, no quiero verlo. Por eso estamos viendo cómo cierra los ojos. Es un momento como para irse a su calma interna y alejarse de la situación. No querer estar ahí. Dice que está bien, pero su rostro no nos refleja eso. Lo primero que podemos notar es su mirada. Fíjense cómo le está dirigiendo hacia abajo a la derecha. Esto nos indica que está conectando con sentimientos y emociones. Pero además de eso, noten también cómo se genera una ligera microexpresión de disgusto y desagrado. Lo podemos notar por la parte en que se está generando como esta ligera contracción en la nariz y en el surco nasogeniano. Le dicen que sí quiere decir algo y él dice que por supuesto. Que ver esto en las últimas noches ha sido algo muy duro y podemos notar esta expresión. Fíjense cómo nuevamente está cerrando los ojos. Otra vez está generando una barrera. Pero además vamos a notar ahora más fuerte esta microexpresión de disgusto y desagrado. ¿Y cómo lo podemos identificar? Bueno, primero que nada vemos cómo eleva ligeramente su labio superior. Una unidad de acción 10. Vemos también cómo se está generando una contracción en el surco nasogeniano y surco nasolabial. Una unidad de acción 11. Pero además de estar generando este disgusto y este desagrado, también nos indica indignación. Y justamente al decir muy difícil de ver, vamos a notar esta expresión. Fíjense cómo es una expresión de rabia, enojo, frustración y molestia. Y lo podemos saber primero por sus dientes. Fíjense cómo está apretando, generando tensión en la mandíbula y apretando los dientes. Vemos también cómo está bajando la parte interna de sus cejas, como generando esta casita hacia abajo, indicándonos que está en un estado defensivo. Por lo tanto, al decir que fue difícil de ver, podemos ver esa unidad de acción 4, bajar la parte interna de las cejas, donde estamos viendo esa frustración, enojo y molestia, obviamente en conjunto con la tensión en la mandíbula y cómo está apretando los dientes. Y después sucede algo muy interesante, y es que menciona que ver sus actitudes anteriores fue algo muy difícil para él de ver. Pero cuando menciona eso, podemos notar esta expresión. Básicamente aquí tenemos un estímulo reflejo, ya que el mencionar sus actitudes anteriores está conectando con ellas y hay una emoción o un sentimiento de por medio. Recordemos que cuando hablamos de algo específico, de alguien específico, de alguna situación concreta, vamos a recordarla y volver a conectar con esa emoción. Básicamente es como si yo ahorita te dijera, acuérdate de tu ex y hicieras como, si no tienes un buen recuerdo, o si fue un buen recuerdo. O si te digo, piensa en un limón y a lo mejor es como, y empiezas a sentir. Bueno, justo eso es la memoria muscular. Entonces la memoria muscular conecta con esa cuestión concreta, y lo vamos a recordar y transmitir a través de nuestras expresiones, porque nuestro cuerpo básicamente es un espejo. Un espejo que va a reflejar lo que sentimos emocionalmente, lo que estamos sintiendo de manera interna. Entonces cuando habla de sus acciones anteriores, vamos a notar ese estímulo reflejo, que es lo interesante aquí. Lo que vamos a notar es una sonrisa asimétrica. Vean cómo se está elevando únicamente su comisura izquierda. Por lo tanto, él está elevando su comisura. Pero fíjense cómo uno la está elevando de manera horizontal. O sea, no está estirándola como, si fuera esto, sí estaríamos diciendo que es como, híjole, metí la pata, lo hice mal, me estoy arrepintiendo o me siento que estoy en riesgo. Pero no es así. Realmente estamos viendo cómo sube. Entonces cuando sube, sí estamos hablando también de una sonrisa asimétrica. Pero además de eso, vemos cómo lo acompaña con un levantamiento de cejas y cómo está entrecerrando ligeramente sus ojos. Básicamente nos está indicando una expresión, una sonrisa de dominancia. Menciona que algunos de ellos son penosos. Y cuando dice eso, vamos a notar cómo está neando con la cabeza. Esto podría indicar una contradicción, pero también como lo está haciendo demasiado, podría ser como cuando quieres quitarte algo de la cabeza. Cuando tienes un recuerdo o un pensamiento que dices como, no, 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 ya, vete. Entonces básicamente es como sacudir la idea o como querer quitar ese pensamiento. Eso es algo que también podría estar pasando, como esas ganas como de quitar ese recuerdo o ese pensamiento. Algo que vamos a notar también es cómo está elevando las cejas. Y esto también nos está indicando que puede haber preocupación o sorpresa. Lo interesante aquí sería saber por qué, si se trata por esos momentos penosos, o si está más preocupado por la situación y lo que lo está trayendo y más hacia él. Recuerden que como estamos haciendo un análisis que no podemos controlar porque no podemos hacer una segunda pregunta para saber y definir realmente cuál de esto se trata, lo único que podemos hacer es analizar los casos y ver con todo lo demás en conjunto qué es lo que podría tener mayor coherencia. Dice que se arrepiente de algunos de ellos. Y lo interesante es la selección de palabras cuando dice some of them, alguno de ellos no está pidiendo perdón por todos, no está arrepentido de todos, está arrepentido de algunos de ellos. Pero cuando menciona eso podemos notar cómo su mirada se dirige hacia abajo a la derecha, lo que nos está indicando que está conectando con sentimientos, pero también con su lado racional. Lo que nos indica que no es tanto lo que está sintiendo en el momento, sino también conectando con el lado racional, indicándonos que es algo racionalizado, que es algo que sabe que tiene que decir. Además de eso vamos a notar sus cejas. Fíjense cómo se están generando como un triángulo y de hecho eso es algo que vamos a estar viendo también muy común en él, pero se generan como estos triángulos. Esto se conoce como una unidad de acción 2 y nos está indicando que hay incredulidad. Básicamente si pudiera resumir toda esta escena en unas palabras serían no puedo creer que estoy viviendo esto. Menciona que le debe disculpas a varias personas, así que vamos a analizar estas primeras disculpas para ver qué es lo que nos está arrojando su cuerpo o qué nos está expresando su cuerpo y si son sinceras. Lo primero que podemos notar es una simetría en su rostro. Básicamente lo que nos está indicando también es que está generando dos emociones distintas al mismo tiempo. De hecho vean cómo está pensando, o sea, vemos cómo está desenfocando su mirada porque él se encuentra como teniendo un diálogo interno. Además de eso vamos a notar cómo su ceja derecha se encuentra arriba otra vez como generando esta casita, pero la izquierda ya bajó. Y vemos cómo la sonrisa también está generando una asimetría donde la comisura izquierda en este caso es la que está arriba. Entonces estamos viendo que está teniendo un conflicto también entre la parte racional y la parte emocional. Lo que sí es interesante es que no estamos viendo ningún tipo de signo o señal de arrepentimiento. Él está pidiendo perdón y está diciendo que se está arrepentido por ciertos momentos, pero no vemos arrepentimiento en su expresión. No estamos viendo la clásica unidad de acción 1 que aparece cuando hay arrepentimiento, tristeza y pesar que se puede localizar aquí. Y es cuando la parte interna de las cejas se juntan básicamente generando una casita donde se generan unos ligeros pliegues en el entrecejo. En ese caso no lo estamos viendo, por lo tanto es interesante porque sí hay falta de arrepentimiento por lo menos en su expresión. Se pregunta por los masajes y vemos cómo eleva su hombro izquierdo. Además, recuerden que el lado izquierdo es el lado emocional, genuino y espontáneo. Por lo tanto, él está buscando restar la importancia a esa situación y ahí hay coherencia porque menciona que estuvo mal. Dice estuvo mal, busca restar la importancia, pero aún así es algo que no quiere ver. Entonces, de hecho vemos cómo presiona sus labios porque también es como algo de lo que no quiere hablar, pero vemos también cómo hay análisis. Por lo tanto, aquí hay coherencia en que sí le puede parecer algo que estuvo mal. Pero presten mucha atención a este momento ya que él menciona que está muy apenado, pero cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Esto más que estar apenado es estar molesto. Fíjense cómo está bajando la parte interna de sus cejas, otra vez la unidad de acción 4. Vemos cómo está apretando su mandíbula y sus dientes. Vemos cómo está generando una contracción en la nariz. Toda esta expresión nos está indicando enojo, frustración, molestia. Ahora, lo interesante es saber si es una molestia hacia él o si es hacia la situación. Tenemos que ver si está molesto y arrepentido hacia lo que hizo o si es hacia dónde está ahorita gracias a eso o la situación a la que escaló esto. No sabemos exactamente a qué está molesto, por lo menos hasta ahorita. No sucede algo que también llama mucho mi atención y es que Dan dice que él pide unas disculpas a todos, incluso los camarógrafos y los que pasaban por los pasillos por si hubo alguien que también pudo haberse sentido incomodado. Cuando menciona eso vamos a ver cómo el entrevistador es enfocado y vemos esta expresión. Lo primero que puede notar obviamente son sus ojos. Esto se conoce como una unidad de acción 41 y hace entrecerrar los ojos. Esto nos está indicando incredulidad y escepticismo. Entonces es interesante cómo cuando Dan está pidiendo estas disculpas el entrevistador está poniendo en duda esas disculpas. Hay incredulidad y escepticismo. Cuando habla del writer's room lo que podemos notar es cómo utiliza su mano. Vamos a ver cómo utiliza su mano como diciendo espera o dame calma o dame espacio o déjame explico eso. Pero lo vamos a ver cómo lo está haciendo con una orientación palmar. En lenguaje corporal cuando analizamos las partes de la mano que es lo que nos está expresando tenemos la parte palmar y dorsal. La palmar es la que nos está indicando que cuando alguien la muestra es como decir no tengo nada que ocultar. Básicamente es como cuando te dicen quién fue y dices yo no fui y muestras la palma. Eso es lo mismo es querer demostrar que se está hablando con la verdad o que no se tiene nada que ocultar. No, y no quiero cortarte pero si puedo cortarte bien a la caza déjame decirlo vamos a notar cómo comienza a trabarse y le cuesta hablar de eso por lo tanto aquí sí estamos viendo un pico de ansiedad. Además de eso vamos a estar notando cómo está comenzando a utilizar mucho sus manos para poder hacer referencia. Está buscando alinear la parte verbal con la corporal pero aquí estamos viendo que hay mayor coherencia. Se está viendo más genuino y estamos viendo más transparente por eso estamos viendo tantas fallas en cómo se está trabando y todo pero es porque hay ansiedad por lo tanto cuando está hablando del writer's room por lo menos hay mayor coherencia. Me embaraza, no debería haber hecho y puedo decir por qué me duele realmente mal para mí. Después de eso para no hacer tan largo este video quiero que presten atención a ciertos puntos y ciertos temas especialmente sus ojos. Él está siendo muy expresivo pero algo que vamos a notar con sus ojos es que en momentos hay cierta desincronía cierra uno antes después de uno antes y después el otro o vamos a ver incluso que parece que le tiembla el ojo vamos a ver luego mayor parpadeo luego que deja de parpadear todo eso nos está indicando algo pero especialmente hay una desincronía o que le tiembla el ojo. Además de eso vamos a notar también en la parte paralingüística cómo hay momentos donde se traba otros momentos donde cambia el ritmo y otros momentos donde comienza a cambiar incluso el volumen o la forma en la que estaba hablando entonces todo eso nos está indicando que hay ansiedad. Mis primeros experiencias fueron fantásticas y el hecho que no pagué eso y algo que también vamos a estar viendo a lo largo de la entrevista y que sucede en este momento cuando dice que a veces tenía ganas de agarrar el teléfono y llamarles a estas personas es que vamos a notar cómo eleva una ceja esto nos está indicando incomodidad pero en el lenguaje corporal es importante que hay tres emociones que pueden generar la elevación de cejas y es preocupación miedo y sorpresa aquí lo que más estamos viendo realmente en conjunto con las otras expresiones es preocupación pero lo interesante sería saber preocupado por qué si es preocupado por la otra persona preocupada por la situación o preocupado por él mismo y las repercusiones que puede tener por esto después sucede algo que también llama mi atención es que comienzan a decirle esos chistes que ahora son considerados inapropiados él menciona que eran chistes escritos para niños que le hacían gracia a niños y que ahorita adultos los están queriendo analizar cuando comienza a mencionar todo eso vemos cómo incluso se hace hacia adelante él está buscando en este momento bueno inconscientemente él está en un estado más de reto además lo que está haciendo también es como abarcar mayor espacio entonces es algo como que puede llegar a generar como ese sentimiento de tu quererte hacer pues para atrás donde es un poco más invasivo donde estamos viendo un temperamento más fuerte porque a pesar de que está buscando controlarse su cuerpo vemos cómo él ya su impulso va a hacerse hacia adelante y esto es algo que vemos como justo cuando están buscando acortar tu espacio además de eso vamos a notar cómo comienza a elevar ligeramente su mentón un movimiento 53 que nos está indicando altanería superioridad reto vemos cómo comienza a hablar incluso utilizando sus manos pero lo hace de forma tajante como diciendo lo que yo sé está claro y no va a cambiar de eso o sea a pesar de la situación él tiene una postura muy clara y no lo está diciendo su mano él tiene esa postura y por más que vaya a decir como si está bien lo cambio no es así realmente su postura es clara y por eso vamos a ver esos movimientos tajantes vamos a ver el énfasis en sus cejas vamos a ver ese estado retador y vamos a ver ese cambio de cómo estaba ahorita a cómo eso es algo que sí le molesta y es algo que él inconscientemente por lo menos está defendiendo después de eso él menciona que si lo consideran inapropiado por él está bien que lo quiten que lo quiten cuando menciona eso podemos notar esto fíjense cómo está llevando su dedo hacia su boca esto es un micropicor y recordemos que un micropicor es una señal no verbal que nos está indicando que se está sintiendo lo contrario a lo que se está diciendo o expresando además al ser en la boca nos está indicando un deseo por callar básicamente lo que esto nos está diciendo es que él está diciendo que por él está bien pero realmente no lo está a él si es algo que no le está gustando por eso quiere callar de ese tema está buscando retomar la compostura por eso vemos esa barrera lo que está generando es como saber que necesita mantener esa compostura si tiene claro cómo buscaba proyectarse en esta entrevista y por eso está buscando retomarlo decir que está bien que quiten pero realmente vemos una contradicción que su propio cuerpo nos está delatando con ese micropicor entonces ese micropicor nos dice un deseo de callar que está sintiendo lo contrario y recordemos que cuando decimos algo no hay forma de borrar lo que ya dijimos la única forma de poder arreglarlo es hablando más por lo tanto él estuvo hablando más y por eso también hay un deseo de callarse como para decir ya ese es el punto final sobre esto vamos a decir esto aunque realmente no sea lo que él sienta o lo que él piensa y dice vamos a cortarlos y podemos notar esta expresión si ustedes quitan los ojos y se quedan únicamente con esta sonrisa déjenme ver cómo puedo hacerlo así ustedes pueden notar que esta es una sonrisa básicamente irónica o burlona me parece interesante resaltar este momento donde Dan dice que si hay unos momentos que considera inapropiados pero dice son algunos y ahí hay coherencia Dan está mostrando que realmente si solamente son algunos y cuando menciona algunos tiene mayor coherencia y se ve más genuino pero vean la expresión del entrevistador cuando Dan está diciendo que únicamente hay algunos inapropiados vemos esta expresión fíjense cómo nuevamente está entrecerrando los ojos y ahora también está apretando sus labios básicamente esto nos está indicando incredulidad y escepticismo pero también retención de información y como si quisiera decir algo pero no lo pudiera decir entonces básicamente esta expresión es como no lo puedo creer como no poder creer y estar desaprobando lo que está escuchando él esperaba otra respuesta y al no recibirla se siente decepcionado o está esa desaprobación de escuchar eso después de eso comienzan a hablar de la diversidad y el entrevistador menciona que él no puede hablar por la experiencia de nadie más más que la suya pero menciona que dentro de su experiencia pues él trabajó con él y vemos como Dan dice que para él es muy importante la diversidad cuando menciona eso podemos notar esta expresión en el entrevistador aquí sí hay coherencia incluso podemos ver como hay felicidad o hasta orgullo vemos como está reteniendo como esa sonrisa entonces aquí hay más coherencia por parte del entrevistador en sí conectar con lo que está diciendo Dan por lo menos desde su experiencia Hablan de la parte más fuerte y es de lo que le sucedió a Drake Bell cuando menciona eso podemos notar esta expresión fíjense cómo aquí es la primera vez que estamos viendo cómo sus labios se empiezan a estirar pero de manera horizontal esto nos está indicando que se siente afectado después menciona que Drake se fue a corte por eso y podemos notar cómo este tema sí le genera ansiedad y lo podemos saber por cómo está pasando la lengua por sus labios esto se conoce como a de 37 y nos indica ese pico de ansiedad recordemos que nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para saber la cantidad exacta de saliva cuando comenzamos a pasar los labios es un apaciguador ya que los labios además son muy sensibles y buscas calmarte pero además estás generando mayor cantidad de saliva porque comienzas a sentir reseco entonces aquí estamos viendo que hay un pico de ansiedad al hablar de este tema y después escuché que él fue a la tribuna cuando este hombre estaba tratado menciona que la mamá de Drake le pidió ayuda para su declaración y podemos notar esta expresión fíjense cómo lo primero que vamos a notar es lo que yo estaba buscando cuando él hablaba de arrepentimiento la unidad de acción 1 vean cómo aquí sí comienza a juntar la parte interna de sus cejas para generar estas ligeras contracciones que se hacen en el entrecejo además de eso noten cómo comienza a ponerse rojito esto es algo fisiológico que pasa que nos indica también pues de esta parte sanguínea que está pasando y de la emoción que está sintiendo además de eso fíjense cómo se hace hacia atrás él está buscando alejarse del tema pasamos de cuando se pone más reactivo defensivo cuando se pone más retador hacia el frente aquí se quiere alejar de esa situación o de ese tema y si le está moviendo estas emociones y vemos en su rostro mayor coherencia con realmente estar sintiendo tristeza y pesar concluye diciendo que si pudiera cambiar algo sería en cómo trató a las personas cuando menciona eso podemos notar esta expresión fíjense cómo está bajando el mentón un movimiento 54 él está a la defensiva está protegiéndose además de eso vean cómo otra vez está generando tensión en su mandíbula y en sus dientes cómo otra vez sus ojos también están tensionados indicándonos este enojo y frustración otra vez lo interesante es si es el enojo y frustración hacia él o hacia la situación podría parecer que es hacia él en este momento al decir que es lo que quisiera cambiar pero pues no podemos estar seguros de eso al menos que se lo preguntáramos y analizáramos esa respuesta por lo tanto ahorita solamente hay que ver la coherencia que hay entre los otros momentos la cosa principal que me cambiaría es cómo traté a las personas y luego llega este momento que me intrigó demasiado y me gustaría que tú también me digas qué es lo que ves específicamente en esta parte porque la verdad es que no me queda del todo clara porque vamos a ver una expresión compuesta nuevamente vamos a ver dos emociones muy distintas ahora puede ser por nerviosismo pero si no también nos estaría indicando que sí hay algo más que tendríamos que analizar sobre Dan en este caso él está diciendo que después de ver esa serie documental lo que pudo identificar es que había el dolor o es que pudo ver el dolor en los ojos de ciertas personas cuando menciona eso imagínense que fuerte hablar del dolor que se ve en los ojos de otras personas hace esta expresión fíjense como si yo tapo la parte de abajo parece que va a llorar vemos una expresión como de dolor pero si tapo la parte de arriba vemos básicamente una sonrisa entonces ustedes qué creen que está pasando aquí es una sonrisa por nervios y realmente está sintiendo o hay algo más y es que después de decir eso podemos notar esta expresión que tampoco me cuadra porque otra vez estamos viendo una sonrisa simétrica y recuerden que la sonrisa simétrica usualmente nos habla de superioridad o incluso como de cierta satisfacción entonces eso es algo que sí les dejo ahí como un foco rojo después de eso vamos a notar cómo aprieta sus labios y los lleva al interior de su boca esto se conoce como una unidad de acción 24 y la podemos distinguir justamente porque se acerca el labio superior a la nariz y se genera un pequeño bultito aquí lo que estamos notando es que hay represión represión de emociones conflicto interno hay algo que a lo mejor quisiera expresar o no está expresando está cierta frustración también pero también es algo que nos indica la desaprobación por lo tanto aquí podría haber coherencia en que hay desaprobación luego podemos notar cómo junta sus labios y genera presión en el centro esto se conoce como una unidad de acción 18 y nos está indicando análisis además de eso vemos cómo dirige sus ojos o bueno su mirada nuevamente hacia abajo a la derecha conectando otra vez con sentimientos o bueno recordando sentimientos dice que sería bueno y podemos notar cómo su postura cambia se vuelve como ligeramente engorvado como una tortuguita indicándonos protección además de eso vamos a notar cómo está elevando sus cejas generando énfasis pero rompe el contacto visual no está viendo al entrevistador ni a la cámara está viendo como hacia el piso por lo tanto esto nos está indicando que es algo que le apena y eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado si fue así no olviden de darle like comentar compartir y recuerden dejarme en la descripción ustedes qué opinan sobre esto y también qué otro análisis les gustaría que hiciera y nos vemos en un próximo análisis bye y